Es muy importante para los padres de familia, resaltando el valor agregado que el rector Francisco Gallego hizo la invitación a los padres de familia. Quienes participan de estas jornadas han aprendido el manejo de herramientas ofimáticas y reiteran la importancia de estar a la vanguardia del mundo tecnológico. La importancia de conocer la informática y actualizarnos y nos van a enseñar también cómo nosotros entrar y mirar el correo de nuestros hijos, ya que vemos esta problemática de la cibernética, de todo aquello que las redes, cómo engañan, cómo manipulan. Entonces esto es muy importante también porque aquí vamos a poder conectarnos con las empresas, podemos conocer, podemos alcanzar un mayor conocimiento cuando entramos en Google y tantas cosas que uno ignora cuando deja de venir a capacitarse. La tutora del curso, quien demuestra con regocijo la asistencia de cada jornada, agradece estos espacios de interacción con los padres de familia en pro de un buen manejo de las TIC. Como eliminar esa brecha que hay entre padres e hijos y para que los padres tengan como un conocimiento básico sobre el uso de las herramientas ofimáticas, de CEL, WORD. Bueno, actualmente vienen como 24, 25, por ejemplo, hoy hay 22 padres de familia. Aprovechar al máximo estas clases es la recomendación de los beneficiarios. Yo hoy hago la invitación y lo extiendo abiertamente a los padres de familia de Puerto Berrío porque les voy a contar, esto es un programa que están en cinco países de Sudamérica. Colombia fue privilegiado y solo en Puerto Berrío, no sé si habrá otro colegio, fue el Alfonso López Pumarejo. Bueno, entonces la invitación es, ¿por qué? Porque esto los maestros lo hacen de una manera gratuita, es de una manera agradable, es un ambiente muy bueno.